¡Suscríbete! ¡Vamos, busca! ¡Pero qué rapidez! ¡Eso es! ¡Muy bien! Primero hay que darle al premio la recompensa. ¿Cómo crecen las trufas? Crecen asociadas a la raíz de ciertos árboles, en este caso es de la encina. Porque plantas una encina, no crecen trufas. No, no, no. En la encina, en este caso, se puso ya micorrizada, que es la palabra técnica. Eso es poner en contacto la planta, las raíces de la planta, con las esporas de la trufa. Igual que cogemos setas, la trufa en este caso vive debajo de la tierra, pero es el fruto del hongo. ¿Y es en esta época del año por qué? Porque necesita el frío para empezar a madurar. Hay que hacer un hoyo hasta que aparezca y con cuidado de no romperla. Es esta. ¡Ay! ¿Qué te parece? Una cosa como mágica. Así es. Y dentro de un año o dos años volverán a salir más trufas. ¿Un año o dos años tienes que esperar para que se haga otra trufa de ahí? Por lo menos. ¡Qué trabajo! Aquí ha marcado otra. Pues esto es para las rodillas primero, para que no te hagas daño. A ver, Diego, ¿tú confías en mí? Bueno, pues según lo estás haciendo, no mucho. Para que se dé bien la producción de trufas, ¿qué tiempo tiene que darse? Muy importante, las lluvias de verano es lo más importante. Diego, vamos a contar la realidad. ¿Qué está pasando? Pues que no la encontramos. ¿Qué hacemos, Diego? Pues volver otro día. ¿Seguimos buscando? Seguimos buscando. ¿No queda otra? No me lo puedo creer, Diego. Dos trufas en el mismo sitio. ¿Cómo huelen? Muy bien. Es buena trufa, ¿no? Es muy buena trufa, Mar. Menuda mesa que me has montado, ¿eh? Me gusta, Mar. Me gusta porque hay muy buen olor. Mira, has traído un bote de arroz, ¿para qué? Pues para trufar arroz. Metemos la trufa. Y en tres días el arroz habrá atrapado el aroma de la trufa. Ahora quiero hacer los huevos. ¿Qué hacemos? Pues esa misma trufa la metemos en un recipiente hermético y por la porosidad de la cáscara del huevo, la yema atrapará el aroma de la trufa y en tres o cuatro días tendremos unos huevos trufados excelentes. Y entonces ahora digo, quiero aceite. En un aceite de semillas o en uno de oliva suavecito, le metemos trufa. Lo mismo, en tres o cuatro días el aceite habrá adquirido el aroma de la trufa. Luego con ello puedes hacer una mayonesa, que está espectacular. ¿Y el resto qué hacemos con ella? Lo podemos rallar y añadírselo a una mantequilla. Hemos puesto la mantequilla a punto de pomada, que se llama, blandita, hemos rallado trufa. Y tan sencillo como eso, ya está. Y ahora es cuando la puedo probar, ¿no? Y ahora es cuando debes probarla. ¿Qué te parece, Marta? Bueno, buenísima. Muy buena. Nala, tú también quieres, ¿verdad? Pobrecilla, mírala, sí que ha venido en el momento justo. Venga, Nala, sin trufa, pero bueno. Gracias, Diego. De nada más. Gracias. 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 Gracias.